Muy buenas noches, una investigación periodística sacó a la luz que hubo desvío de recursos e irregularidades tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco y cómo con el dinero que se debía liquidar la deuda de la terminal aérea fue a parar a las obras del Tren Maya. Para debatir este caso, saludo a los colaboradores de los martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Chicos, buenas noches. Carlos Bravo, regidor. Buenas noches. Y Violeta Vázquez. Violeta, buenas noches. Bueno, es interesante empezar, digamos, la idea es hablar de todas las obras y de cómo se han manejado los recursos. Y todo esto comienza con la cancelación del Naim, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, que costó cientos de millones, cientos de miles de millones de pesos por la cancelación. Y lo que ya sabíamos es que la tarifa única aeroportuaria que pagamos todos los que vamos en el aeropuerto Benito Juárez se iba a pagar a los bonistas, a la gente que tenía bonos. Pero ahora hay una nueva investigación que habla sobre presuntos desvíos. En fin, Paula, ¿cómo ves? Pues primero... Paula, no sé por qué te dije Paula. Luego la gente se enoja. Yo no, pero luego la gente se enoja contigo. Sí, no, Paula, Paula. Primero, qué bueno que todavía existe el periodismo de investigación, qué bueno que todavía se siguen haciendo este tipo de reportajes, porque este, el del Tren Maya, que se pongo proceso recientemente, etcétera, creo que nos sirven como unos excelentes análisis de cómo terminaron. Lo que a mí me parece es la piedra filosofal en la que se fincó este sexenio, que son las mega obras. O sea, primero sí un agradecimiento a toda la gente que hace estas cosas. Segundo, este reportaje a mí me llamó la atención distintas cosas. Uno, las fuentes. Son datos oficiales, entrevistas a los exsecretarios que firmaron estos documentos, a los exsecretarios que estuvieron en las reuniones de consejo, y al propio director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para dar cuenta un poco de la situación. El vicealmirante Tizcareño. Ajá, y creo que aquí hay cosas que se evidencia que están. Una, un esquema de toma de decisiones públicas que no tiene ningún fundamento en ley, ningún procedimiento claro, ningún, o sea, esta documentación que tenemos todos muy clara, ya lo dijiste tú, Leo, de no sabían si se iba a cancelar o no el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero tres consejeros le dicen a Andrés Manuel López Obrador que no es una buena idea cancelarlo, y aún así lo cancelan. Sí, eso ya lo sabíamos. O sea, todo este tipo de cosas me parece como muy esquemáticamente puestas, y luego, pues un esquema de financiamiento de estas decisiones que es claramente daño patrimonial al Estado. O sea, no tiene beneficios públicos, no tiene medición, no tiene transparencia, porque aquí hay una cosa que siempre metemos el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dentro de los temas de obra, y la paradoja es que aquí pagamos por no hacerla. O sea, yo creo que estaríamos en otro esquema de cosas si estuviéramos analizando si está bien realizado o no el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si está solucionando los problemas, si va en tiempo. Pero este dinero es un dinero que le estamos dando a privados con que íbamos a acabar, íbamos a separar al poder político del económico, e íbamos a terminar con este tipo de cosas. Le pagamos a privados con dinero público para no construir. Y sobre todo, la gran víctima de estas decisiones no es el gobierno, somos los ciudadanos. En este caso, lo dejan muy claro, somos las personas que utilizamos el aeropuerto a los que nos están metiendo en un esquema de doble tributación. Por un lado sacan el TUA para pagar este tipo de cosas, pero por el otro lado nosotros también estamos pagando por reparar el aeropuerto otra vez, siendo que el TUA se tenía que ir para eso, otra vez con nuestros impuestos. Entonces creo que, y me parece finalmente que este es el símbolo del sexenio, ¿no? O sea, un desmantelamiento de los contextos de exigencia, los criterios de gobernanza. Habíamos suscrito durante muchos años todos estos criterios de cómo se iba a supervisar ciudadanamente la obra pública, que evidentemente no se está supervisando. Y esta conciencia de que el dinero público en realidad no es público de todos, sino es público del presidente. Y el presidente ha podido disponer y ha dispuesto de él sin ningún tipo de criterio de eficiencia, de control de gasto, de transparencia. Violeta, ¿cómo ves? Supongo que no estás de acuerdo. Bueno, yo creo que hay dos maneras que se me ocurren de abordar estos problemas de los sobrecostos de las obras, de los costos finales, comparados con lo presupuestado. Y una de ellas sería como ir con los libros de cuentas y verificar si todos estos sobrecostos son justificados o por lo menos son justificables. Si sí lo son, bueno, pues se entiende porque todas las obras, prácticamente toda obra pública tiene sobrecostos. Pero si no se pueden justificar, entonces sí podríamos estar hablando de derroche, de gastos excesivos, etcétera. Pero eso implica un trabajo muy técnico, ¿no? Para expertos en infraestructura y en contabilidad, que pues no somos en esta mesa. A lo mejor podrías tú después tener esa discusión con expertos. La otra manera de abordar el tema, que a mí me parece es más adecuada, por lo menos desde mi perspectiva, es cuál es la relevancia de una noticia que nos dice lo que ya sabíamos. Porque esta investigación que apareció ayer revela que los, digamos, que se había dado como, bueno, lo que ya sabemos, desde el 2018 se había dado como garantía de repago a los inversionistas las tarifas de uso aeroportual. Ilegalmente. Del Benito Juárez. Ilegal o legal. No, pero eso sí, no es noticia. Eso lo sabíamos. No, pero no deja de ser. Yo que viajo mucho por cuestión de chamba, siempre voy pensando que mi TUA no es para mejorar el aeropuerto, sino para pagarle a los bonos del aeropuerto que no se construyó. Exactamente. Y entonces yo creo que más bien la discusión sería cuál es el uso político de este tipo de información en este momento específico. Y a mí me parece que estamos viviendo un momento muy adecuado para volver a traer al debate público un recuerdo de la primera decisión de López Obrador, incluso antes de tomar... Octubre del 2017. Exacto, que fue y además su primera promesa de campaña cumplida, que fue la cancelación del aeropuerto. Tampoco hubo sorpresas en ese sentido. No hubo en ese momento. Aunque hubo asesores como Poncho Romo que estuvieron diciendo, no hombre, no lo va a hacer, no se preocupen, en fin. Sí, bueno, porque sí hubo ahí un momento como de indecisión, finalmente se resolvió con esta consulta. Lo que dicen, digamos, lo que se argumenta de un lado y de otro, lo que se argumenta de un lado, como lo acaba de hacer Paula Sofía, es estamos pagando por una obra que no se hizo. Lo que se argumentaría del otro lado es nos ahorramos un dineral en una obra que necesitaba un mantenimiento descomunal. Al momento en que el aeropuerto de Texcoco se canceló, ya se habían erogado 60 mil millones de pesos sin haber edificado absolutamente nada. O sea, nada más para acondicionar el suelo y las pistas ni siquiera estaban todavía construidas, solamente el suelo se había acondicionado, digamos. Era un suelo muy difícil, ¿no? Era un suelo muy difícil que necesitaba constante mantenimiento, que no puede tener asfalto, bueno, el tipo de asfalto que tiene Santa Lucía, etc. O sea, esas cosas que ya nos han explicado de un lado y del otro. Entonces, a mí lo que me parece más bien es, me llama más la atención para qué estamos usando esta información en este momento. Y me parece que el uso es recordarle a la gente cómo tomó López Obrador su primera decisión de gobierno, incluso antes de tomar posesión, y en este momento en el que estamos en la entrada de una campaña presidencial. Pues es temporada de patos, ¿no? Exactamente. Así es. Tu turno para que te pueda interrumpir. Si quieres interrumpirme antes de que empiece. No, introduce lo del Tren Maya, si puedes. Bueno, yo quería hablar también de la refinería, fíjate, porque la refinería es un caso bastante como sintético y clarito, como de, por actos, ¿no? Yo recuerdo muy bien que en su momento, digamos, se abrió a la posibilidad de una licitación y varios de los privados que llegaron, digamos, hasta la etapa final, terminaron diciendo es que ustedes nos están poniendo un tope de 8 mil millones de dólares que no alcanza para una refinería como las que ustedes quieren, y entonces el presidente anunció en una mañanera que, pues, que no, que ese era el presupuesto, que los privados, ya sabes, que los privados estaban queriendo sacar su tajada, inflar los precios, y entonces que lo iban a hacer la Secretaría de Energía, Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Que nunca habían construido una refinería propiamente dicha, y bueno, yo estaba checando los últimos datos, en noviembre del año pasado, la propia secretaria Nale, entonces todavía secretaria Nale, reconoció abiertamente que el costo de la refinería ya ascendía a más del doble. O sea, 16 mil. Que estaba ya arriba de los 16 mil millones de dólares, a pesar de que aún no estaba refinando, ya se inauguró, pero todavía no funciona. Entonces, ahí, digamos, otra vez, esto no son interpretaciones, ¿no? Esto lo sabemos incluso desde antes del contexto electoral, ¿no? Nada de esto, como lo de la túa, en realidad, nada de esto es estrictamente sorprendente, porque esa información que existe y que supimos desde antes de las elecciones, que se vuelva, digamos, noticia otra vez y que tenga un impacto distinto en el contexto electoral, no quiere decir que no sea cierto. Claro. E independientemente de que la temporada electoral sea temporada de casa, pues también tiene una racionalidad periodística dar a conocer este tipo de información en este contexto, porque sabemos que son contextos en los que las personas en general están prestando más atención que en los contextos no electorales. Pero además, como decía... Ya te interrumpí. Ya te habías tardado, Leo. Como decía Paola, este... Paula. Paola. No sé por qué hoy lo traigo, Paola. Paula, que la... O sea, lo que dice el general, el vicealmirante tiscareño es importante y tiene toda la razón. Es que se está cayendo a pedazos Benito Juárez. Eso sí es noticia. O sea, y es una noticia cotidiana. Está saturado, está cayéndose a pedazos, hay un deterioro tremendo y no hay dinero para arreglarlo porque se está yendo a pagarle a los bonistas. A ver, yo creo que aquí una cosa que une, digamos, estos dos proyectos, o estos tres proyectos, el nuevo aeropuerto, el AIFA, la cancelación del Naim, el AIFA y el patético estado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí. El Tren Maya y la refinería. Sí. Son dos problemas. Uno, el problema de no contemplar la calidad del gasto público. O sea, los análisis costo-beneficio no son neoliberales. El hecho de que el dinero sea público no quiere decir que no hay que procurar que tenga el mayor impacto posible. Y en los tres casos lo que sabemos, incluso reconocido por propios funcionarios, es que no se hizo un análisis costo-beneficio. Y dos, en muchos de estos casos se ha acusado como corrupción del pasado o corrupción de las empresas privadas, pero realmente nunca se ha demostrado. O sea, la corrupción sirvió no para limpiar lo que se había hecho mal, sino para justificar la arbitrariedad con la que se han hecho las cosas. Y esto junta dos temas fundamentales en la campaña del observador, que eran el combate a la corrupción y el combate al despilfarro. Yo no recuerdo ningún líder de oposición que hubiera sido tan exitoso y tan eficaz para condenar la corrupción y para condenar el despilfarro. Cuando estaba en la oposición, pero cuando estaba el poder, no hubiera sido también tan eficaz y tan exitoso para condonarlas. Bueno, Paula, quiero que metas lo de la revelación del Tren Maya de hoy, que tiene que ver con el aeropuerto. Otra de las cosas que nos vamos enterando cuando te dicen que hay de novedad en este reportaje. Bueno, la novedad salió hoy. Jiménez Espriu reconoce él mismo siete veces en un video que hay dinero que se transfirió, que se tendría que haber ido a pagar a los tenedores de deuda del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se transfiere a la obra del Tren Maya. Da las constancias de cómo están las transferencias. Más o menos está bien documentado cómo se transfiere ese dinero. A mí se me hace muy... O sea, hay que hacer mucho hincapié en esto. Es ilegal hacer esa transferencia. O sea, es ilegal porque las reglas para las cuales estaba dando ese dinero, que es un dinero que está dando fideicomiso, no son para pagar otra obra pública. Son, dentro de las miles de reglas, para pagarles sobre todo a quien tienes una deuda de ese mismo asunto. Creo que ahí estamos viendo también otro de las cosas que van a ser una marca en este sexenio, que es que el dinero, han hecho del dinero un bien, un uso patrimonial privado y lo han movido como han querido. No me digas que la ley es la ley. Exacto. Y la otra es... No, es que en serio, lo estoy diciendo en serio. ¿Y por qué importa ahorita? O sea, la gente dice, bueno, pues sí, es más que bueno que se fue en lugar de pagarle a los tenedores de bono. Pero también les vamos a pagar. El tema es que también les vamos a pagar. Es dinero público, si le sacas de una bolsa o de otra, es dinero público. No, pero ese es el otro tema. Digo, estoy tratando de ser abogado del diablo. Los que pagamos... ¿Por qué importa esto? ¿Por qué? Porque lo vamos a seguir pagando hasta 2047. Lo del aeropuerto. Sí, no es poco tiempo. No es un dinerín que se nos va a ir. O sea, hasta 2047 vamos a tener comprometidos estos recursos. Que me encanta que el presidente todo el tiempo... Lo que gasta el INAI, lo que gasta el INE. A mí me encantaría que viéramos cuántas pensiones podríamos estar pagando si no tuviéramos que estar pagando por no construir un aeropuerto. Vamos a dividirlo en pensiones. A ver, ahora digamos la verdad. O sea, el presidente canceló el aeropuerto para mandar un mensaje de poder. Ya llegué, aquí estoy, el que manda soy yo, el famoso libro que puso ahí. Y vaya, vaya que le funcionó. Porque sí, todo el mundo dijo, este sí va en serio, ¿no? Pero costó, tuvo un costo de cientos de millones, de miles de millones de pesos. O sea, porque dicen, es que fue una ocurrencia, fue un capricho del presidente. No, 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 no. Fue una movida política. O sea, y es con un alto costo económico, ¿o no? Lo que pasa es que también... Ponle que sí, pero eso no excluye. Yo creo que sí era una promesa de campaña. Era algo en lo que López Obrador tenía invertido, digamos, mucho de su capital político en poder cumplir esa promesa. Y además, con este, con esta, con el brazo de la consulta, ¿no? Que eso también políticamente era muy simbólico, porque no era una consulta constitucional, no se podía hacer una consulta constitucional. De todos modos, se hizo esta consulta, etcétera. Era como una manera de mostrar, este es mi modo de gobernar. Pero eso es por un lado. Eso no quita que el, digamos, el contrafactual de tener, de no haber cancelado el NAIM y de que ahorita se siguiera construyendo, porque ahorita se seguiría construyendo. Ya hubiera entrado en la etapa 1 en 2022. En 2024 se estaba proyectando que tal vez se terminara la etapa 1. No, no, en 2022. Pero se estaban retrasando de tal manera que, bueno, por lo menos el libro de Jiménez Espriu así lo pone. En la etapa 1, para 2018 ya el sobrecosto había pasado a 300 mil millones de pesos del 2018. O sea, ve a saber cuál sería el costo que estaríamos pagando ahora. Y entonces, y además era un aeropuerto que no iba a poder operar al mismo tiempo que Benito Juárez. Y esa transferencia, así como el salto de la muerte de los jinetes, no, o sea, de un aeropuerto a otro, iba a ser una transición muy costosa. Y un día iban a pagar Benito Juárez, iban a prender Santa Luz. Así lo ponían, pero eso no iba a suceder, digamos, de manera tan... Están 10 minutos un lugar. Pues sí. Y además todavía no se había considerado la conexión del aeropuerto pues con la ciudad, ¿verdad? O sea, ese problema que dicen que tiene el AIFA... Que tiene el AIFA, que tiene el AIFA. Bueno, ese problema también lo iba a tener el Naim. Entonces, tampoco es como que nos perdimos jauja. O sea, no es como que se perdió una cosa... No, 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 a ver, yo que viajo mucho, sí te puedo decir... Yo no sé cómo hubiera sido el aeropuerto de Texcoco. Pero me cuesta mucho trabajo, Violeta, pensar que hubiera sido peor a lo que está pasando ahorita con Benito Juárez. Te lo juro por Dios. ¿Y por qué no estamos usando el AIFA? ¿Por qué está subutilizado? Bueno, porque la gente no quiere utilizar el AIFA. Y también ha habido una campaña en contra de la utilización del AIFA y también se le ha llamado central camionera. Es decir, sí ha habido una campaña de descrédito contra ese otro aeropuerto que es perfectamente funcional y está a 45 kilómetros de aquí. El nuevo aeropuerto de Texcoco iba a tener 196 posiciones de contacto, es decir, puertas de embarque y desembarque. Felipe Ángeles tiene... No me acuerdo si 14 o 16, vamos a decir que 16. 16. Ponle el doble, ponle el doble si quieres, aún así. No, no, son 16. De todas maneras. Son 16. O sea, el tamaño es otro proyecto. No resuelve la demanda. El AIFA es un aeropuertito. Yo no sé si el Naim en esta primera etapa iba a resolver, porque también iba a pasar los 45 millones de pasajeros que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México a 55. O sea, tampoco era una... No era el doble, porque tenía que cancelar un aeropuerto para poder usar el otro. Entonces, yo creo que... O sea, ¿tú has viajado últimamente por el Benito Juárez? Sí, claro, hace la semana pasada. ¿Y cuál es tu evaluación? No, bueno, yo entiendo que el aeropuerto necesita mantenimiento. Estoy de acuerdo. O sea, está hecho trizas. Y la verdad, te voy a decir que me habría encantado que hubiera vuelos a Tijuana desde el AIFA, pero no hay oferta de vuelos tampoco, porque las aerolíneas tampoco se quieren mudar para allá. Porque no es negocio también. No es que no quieran. O sea, yo te voy a decir una cosa. Las aerolíneas lo que quieren es negociar. El aeropuerto de la Ciudad de México tampoco va a hacer negocio en muy poco tiempo. Pues sí, eso es una tragedia, exactamente. Exactamente. Pues entonces que hagan negocio en el AIFA. ¿Por qué? ¿Por qué no mejoramos este aeropuerto? En el AIFA es baratísimo. Un divino contrafactual hubiera sido que si se hubiera construido un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no estaría perdiendo su TUA. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaría recibiendo su TUA. Y además esas cientos de hectáreas que es el Benito Juárez tenían un valor enorme. Déjame corregir este dato, Paula. Si se hubiera construido el aeropuerto de Texcoco, por supuesto que se habría perdido la TUA del Benito Juárez porque no estaría operando. No, no, no. Claro que sí estaría operando. No, no, Benito Juárez no. No pueden operar al mismo tiempo. Por eso, hasta un día antes, ahorita el aeropuerto estaría bien mantenido porque todos estos años se hubiera tenido su TUA. Pero debería... No, no. Justamente la TUA del aeropuerto de Benito Juárez está comprometida desde antes del 2018 para pagar los bonos. Pero bueno, y te voy a decir, por eso llevaban años de no meterle mantenimiento a Benito Juárez porque decían, ya, ¿para qué le metes aquí? Nos vamos a cambiar. Y después se comprometían las del nuevo aeropuerto también. Sí. Con todo el mantenimiento que necesitaban. Para mantener el nuevo aeropuerto su TUA está muy bien. Para pagar la deuda. Sí, claro, claro, claro. Yo quiero volver a algo que estabas diciéndole, que me parece muy importante, que es el tema este de la decisión como la decisión de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto, el aeropuerto de Peña, como fundamentalmente, digamos, gobernada por una intención de comunicación política. Porque yo creo que ya a la distancia lo que podemos decir es que el presidente trató de mandar un mensaje de poder. Sí. Pero en realidad lo que mandó, y aquí voy a tratar de hacer una distinción. A ver. No es un mensaje de poder, sino un mensaje de control. ¿Cuál es la diferencia? Control es, se va a hacer lo que yo quiero. Poder hubiera sido, primero, limpiar la obra bajo la que pesaba una tremenda sospecha de corrupción, que por lo demás, no dudo que pudiera ser cierta, porque ya sabemos cómo se las gastaban antes. Peña Nieto, sí. Pero poder hubiera sido demostrar esa corrupción, perseguir, digamos, a los presuntos corruptos, limpiar la obra o cancelarla bien. Porque también, si la obra estaba hecha por fuera de la ley, poder hubiera sido aplicar la ley. Y lo que pasó aquí simplemente es que hay muchísima corrupción y al final acabaron pagándole a esos que acusaban de corruptos por no construir. O sea, siguieron haciendo el negocio de sus vidas. Sobre ellos pesa una acusación de corrupción que no tuvo ningún efecto práctico porque muchos de ellos están también involucrados en la construcción del Tren Maya. Y al final, lo único que se hizo fue gastar muchísimo dinero en no construir. Ahí, para mí, no hay una demostración de poder. Hay una demostración de control, de arbitrariedad. Le quiero pasar para que contestes esto, Violeta. Tú permíteme, Paula, pero porque el otro que sigue muy contento jugando golf en España es el expresidente Peña Nieto. O sea, si efectivamente este era el gran negocio de los peña nietistas, se repartieron ahí, pues perdón, Violeta, pero para mí cada vez se hace más creíble esta hipótesis de que hubo un acuerdo entre López Obrador y Peña en donde negociaron la impunidad de Peña Nieto. ¿Por qué? Pues porque ahí sigue impune Peña Nieto. Yo no tengo pruebas de eso. No, nadie. Lo que sí es... No lo dejan firmado a diferencia de los panistas. A diferencia de otras personas. Pero hay que recordar que la cancelación del aeropuerto, digamos, tuvo dos, creo que tuvo dos manejos. Un manejo mediático que fue esto de hay mucha corrupción y tal, que en realidad los negocios no estaban propiamente en el aeropuerto, sino como se entiende bien en los desarrollos que se iban a hacer alrededor del aeropuerto. Pero en realidad los argumentos, y así lo dice Jiménez Espriu en su libro, los argumentos para la cancelación fueron técnicos. No se usaron argumentos sobre corrupción para esa cancelación porque él mismo lo decía, eso le corresponde a otras instancias, ¿no? La ASF, yo qué sé, pero no esos no fueron los argumentos para la cancelación, la cancelación fue con base en argumentos técnicos y financieros. A ver, ahora sí, Paula. No, yo cierro con una cosa un poco aburrida, que es, creo que una de las cosas que se evidencia en este tipo de casos es el lamentable papel que ha tenido la Auditoría Superior de la Federación en este sexenio. O sea, de ser una auditoría de la Federación perra, que tenía muchísimas observaciones, que hacía muy bien su trabajo, por lo menos en decir, aquí está mal, aquí hay una irregularidad, aquí hay unos qué, ha sido una Auditoría Superior de la Federación, que también ha estado sujeta a miles de investigaciones periódicas, muy condonadora de este tipo de cosas, muy complaciente, muy laxa, lo vemos en este caso, lo vemos en el caso de Manuel Velasco con la deuda de Chiapas Millonarias, súper bien documentada, nos queda, ah no, se subsanaron todas las observaciones. ¿Cómo? Nadie sabe, ¿cómo que se devolvió algún dinero a la tesoría? Nadie tiene idea de ese tipo de cosas y creo que ahí también lo que nos estamos dando cuenta es que son mecanismos de rendición de cuentas que se han ido disminuyendo, ya han ido disminuyendo su capacidad, por lo menos de alertar, si bien no tenían, nunca han tenido la capacidad de pasar a las sanciones, no tienen ya tampoco ahorita ninguna voluntad de decir, de hacer su chamba, que es decir, oigan, hay un mal uso de las finanzas, de las finanzas públicas. Y nada más, como con el tema de los terrenos, de si el gran negocio eran los desarrollos de alrededor del aeropuerto, pues es el mismo caso que ya han documentado igual de personas cercanas a los hijos Andrés Manuel López Obrador en el AIFA. Exacto. Y yo sí quiero decir, porque aquí decía Carlos que una de las banderas de López Obrador fue la honestidad, la combate a la corrupción y vaya que tenía razón, no tengo ningún aspecto. Pero hoy, cinco años después, Violeta, no parece, por lo menos en la percepción en las encuestas, no parece haber una mejoría en la gente que diga, bueno, si hubo un antes y un después con López Obrador en materia de corrupción. Yo creo que sí, lo que pasa es que no se habla suficiente de eso y bueno, siempre surgen estas pequeñas historias, ¿no? ¿Pequeñas? Bueno, pequeñas o grandes como tú quieras, pero por ejemplo, no se habla del combate al huachicol, ese es un combate a la corrupción que terminó, digamos, que sí tuvo un efecto en las finanzas públicas. No se habla, por ejemplo, del combate a la evasión fiscal, que también en este sexenio la recaudación fiscal ha sido mucho mayor que en los sexenios anteriores. Entonces, sí ha habido un combate a la corrupción o a ciertas prácticas poco éticas de las que, digamos, que ya se nos olvidaron porque han funcionado y entonces ya no son escándalo. Ya nada más, yo quisiera cerrar diciendo que la infraestructura pública no es negocio, no es una, no es un gasto para hacer rico a nadie. La infraestructura pública está ahí para garantizar derechos, para garantizar desarrollo y, bueno, nada más tocando tangencialmente el Tren Maya, que ya no hablamos de los otros proyectos de infraestructura, que también ha tenido sobrecostos y sobrecostos de más del dólar. Sí, bueno, el Tren Maya va en 500 mil millones de pesos, que es más de lo que se iba a gastar en el aeropuerto de Texcoco. Iba a ser de 120 mil millones y va en 500 mil millones. Bueno, hay que ver también a qué se deben esos sobrecostos. O sea, yo te podría decir, por ejemplo, que este año se le asignaron a Lina 3 mil millones para salvamento arqueológico. ¿Alguien habría querido ahorrarse ese dinero y que mejor se perdió? Pues no, ¿verdad? Entonces, lo importante no es que haya o no sobrecostos, sino si son justificables o no. Y creo que para eso sí hace falta un estudio muchísimo más técnico del cual yo no tengo ahorita los datos. Totalmente. Lo que me parece increíble, la verdad, Violeta, es que en pleno siglo XXI las locomotoras sean de diésel híbridas, porque también generan electricidad. Pero nosotros que hemos tenido el privilegio de viajar, dices, oye, ya un tren de diésel en el siglo XXI que no lo hayan hecho eléctrico. Podría haber sido mejor, a lo mejor se puede mejorar después. Lo que es cierto es el sur-sureste creció al doble de lo que creció la media nación. A ver cómo sigue creciendo un millón de empleos. Y Tabasco es el estado que más ha crecido por la refinería de Dos Bocas. No, o sea, sí, claro que hay efectos, hay externalidades positivas para claro. Y por lo tanto, yo no le llamaría un gasto excesivo. A ver, yo simplemente quiero decir que a mí me parece que aquí hay temas muy graves, muy importantes de despilfarro, de sobrecostos, de arbitrariedad en la toma de decisiones de corrupción. También es verdad que se le hace muy poco eco a las historias, digamos, a las investigaciones sobre corrupción en el círculo más cercano del presidente. Y a mí lo que más me preocupa es el hecho de que si no se reconocen estos problemas, no se van a corregir. Y me preocupa porque no estamos hablando aquí, como decía Paula, todo esto son datos basados en información oficial, en testimonios de los propios tomadores de decisión. Pero aquí hay una voluntad como Claudio Sheinbaum en su meeting, ante cualquier demostración de que hay estos problemas fácticos, respeto y unidad en la cuarta transformación, compañero. Y más allá, digamos, de que ya se va a acabar este gobierno y que viene otro, creo que precisamente porque nos preocupaba la corrupción, porque nos preocupaba el despilfarro, la arbitrariedad, es que hay que corregir. O sea, ahora sí que incluso si eres el más devoto obradorista, se suponía que esto te preocupaba. Y si no, estás traicionando el mandato por el que fuiste electo y estás yendo a la elección, tratando de tapar algo que se suponía que tú eres el primer interesado en exhibir. Es peor, Carlos, es peor porque es esta idea de que casi estamos condenados a la corrupción y el despilfarro. Pero se lo probaron que es un gobierno ibanista, priista, morenista. Los sobrecostos son lo de menos. O sea, es que sí me gusta. Que no funcione bien es lo de menos. Es lo que yo decía la vez pasada. A mí lo que me realmente me subleva, me sorprende tanto es la deliberada vocación de no exigirles. Deja tú como obradoristas o como no obradoristas o como antiobradoristas, como ciudadanos. Tiene que haber un mínimo. Oiga, este gobierno lo está haciendo mal. Cuesta el doble de lo que se dijo. Hay toda esta opacidad. Hay de sobrecostos a sobrecostos. Entonces hay que probar. A ver, todos los que hemos construido algo sabemos que nunca el presupuesto no. Pero una cosa es que te suban el 10, 20, 25 y otra... El doble, el triple. Y que se diga, no hay bronca. Y la otra cosa es que sería muy lindo tener datos transparentes como para saber de dónde son los sobrecostos y no le den las obras a los militares y no le den las obras a los militares para protegerlas por seguridad nacional y entonces no tengamos manera de saberlo y te digan, pero nunca, pero deberíamos, tengamos un análisis con datos, pero no te los damos. Bueno, yo sí quisiera en toda esta discusión decir que es heroico lo que están tratando de hacer en Benito Juárez, en el aeropuerto Benito Juárez con el poco dinero que tienen, pero realmente sí se ha vuelto un dolor de muelas viajar de la ciudad. Y más caro. Hay que usar más el Wi-Fi, yo digo, porque... Pues ojalá, ojalá. No, pero no hay vuelos, no hay vuelos porque la gente no quiere ir. No es un tema de voluntad, es un tema de viabilidad. De viabilidad, exacto, pero en fin, gracias Violeta. Gracias Carlos. Gracias Paula. Hacemos una breve pausa y regresamos con Santiago Aguirre para hablar de la liberación de militares involucrados en la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Regresamos. ¡Gracias!